bienvenido a otro episodio donde hablamos todos sin filtro pero me dejaste sola esta vez no te lo tiré como hey no te quedaste pero lo tenías que decir conmigo no lo vamos a tirar otra vez sin filtro aquí vas a encontrar distintos temas tiramos el intro este fue el intro lo que me gustaría que la gente entendiera no vamos a hacer vamos a tener ¿cómo te fue Mariel? ¿cómo estuviste en tus pequeñas vacaciones? ¿en mis pequeñas vacaciones? ¿en tus pequeñas vacaciones? bueno tú y yo no le vamos a echar la culpa al productor ajá el productor nos abandonó tres semanas oye ya me hacía falta a mí me hacía falta ya venir aquí venir aquí a hablar eso de estar grabando los episodios dejándolos ahí acumulados como que no me gustó ¿no te gusta? pero hubo que hacerlo es lo que hay están saliendo los episodios todos los martes todos los martes todos los martes salimos un episodio síganos en nuestras redes sociales para que estén al día con todos los episodios que estamos tirando todos los martes y todos los días tiramos algo diferente en las redes sociales para que estén pendientes de eso Bernie Sin Filtro en Instagram Bernie Sin Filtro en TikTok y vamos pronto para Facebook eso eso Mariel de Hoyos en Facebook Mariel de Hoyos en Instagram y en TikTok de Hoyos de muchos Hoyos no de uno nada más pues nada yo la pasé súper pero ya me hacía un montón de falta venir a grabar el último podcast que salió que fue el de el de el de ese ese mismo fue el de una ayudita Luis ¿cuál fue el último que sacamos? fue el de las de las de las amistades que traímos oh es que viste que tanto viste que muchos amores y desamores amores y desamores ese podcast estuvo súper estuvo estuvo bonito me gusta cuando tenemos invitados también porque a nosotros la dinámica es que venimos aquí y exponemos el punto del hombre de la mujer y hablamos pero hay días especiales pero cuando cuando estamos también rompemos claro ok claro siempre lo tenemos ahí pendiente también rompemos esta noche esta noche es una noche especial porque tú sabes cómo fue que este podcast comenzó este podcast comenzó como para ayudar a a pequeños comerciantes para ayudar a todo el mundo en diferentes situaciones y esta noche vamos a traer unas personas eh súper importantes tenemos invitados me ayudaron un montón y él no lo sabe él se va a enterar esta noche aquí y este tenemos a Juan Torres con nosotros buenas noches Juan saludos Juan y este tenemos a su esposa que es Amarili hola buenas noches aquí los traímos y ustedes preguntarán que porque están aquí ellos y Juan es un paciente variático wow es un paciente variático y van a conocer esta noche su historia este tema de la cirugía las cirugías bariátricas yo conozco gente que se la ha hecho y todo el mundo tiene una experiencia distinta so Bernie me estaba hablando de un amigo que tenía que se hizo la bariátrica y tiene una historia bien peculiar y estas son cosas que nosotros queremos traer porque hay mucha necesidad allá afuera yo yo pensé hacérmela una vez y toda la cosa también tú sabes hay mucha necesidad allá afuera hay mucha gente que tiene curiosidad y nosotros queremos traer temas que no se están hablando por lo regular allá afuera y van a ser de ayuda sea para una cosa o para otra para el público que tenemos ok yo quiero que después que él va a hacer su historia y después que él termina de hacer su historia yo quiero a ver al final del programa yo te quiero preguntar a ver si todavía tienes deseo de hacértela bueno ya no pero nada pero yo quiero que él cuente Juan Juan cuéntanos un poquito de ti cuéntanos un poquito de ti Juan bueno pues este pues como dijiste mi nombre es Juan Torres llevo aquí más de wow como 10 años viviendo aquí en Orlando y Tardisville yo siempre he sido una persona activa me gustaba jugar softball siempre he sido activo saludable lo único que siempre he tenido problemas es con el sobrepeso he tratado dietas he tratado gimnasio he tratado cambiar mi forma de comer y nada me funcionaba comencé a tener problemas con las rodillas dolores de espalda de hecho fui a un especialista de rodillas me pusieron un par de inyecciones y estaban considerando operarme la rodilla pero el doctor mi hijo primario volvía a a lo que causaba el problema que era el sobrepeso y al él ver que yo trataba y trataba y trataba y no no lograba bajar de peso yo llegué a pesar 372 libras yo recuerdo y tú eres una persona grande tú eres alto tú mides como 6'1 6'2 6'2 y tú eres alto entonces pues las camisas mías llegaron a ser 5X wow el pantalón eran 52 y ya no podía más con los dolores no podía bajarme a doblarme a amarrarme los tenis me sentía mal mi autoestima estaba por el suelo y el doctor pues al fin hablé con él y le dije mire este el último remedio es hacerme la bariática a ver que usted me sugiere entonces pues me hizo el referido pero a base del referido no es que tú te la vas a hacer y ya o sea eso tú solo sometes al plan médico y si el plan médico ve que hay justificación para hacértela entonces te la hace o sea que justificación el médico vio primero que bueno el primero que nada estaba ya prediabético prediabético ok causas de salud exacto causas de salud me podía dar un infarto en cualquier momento pero volviendo a lo del seguro una vez se somete esos papeles el plan médico te hace coger un curso como un pre-bariatic course ok tú tienes que coger son creo que tres tres meses toda la semana coge una clase eso es lo que dicen que te hacen hacer de ayuda psicológica esa es la parte sí ayuda psicológica no esa es otra ya yo iba a decir he escuchado esa parte después que coge ese curso y coge exámenes y todo tiene que pasar oh de verdad esa parte yo no la sabía es una evaluación que te hacen oh de verdad física o mental o habla es a ver cómo tú estás para que aprendas de nutrición ok wow porque eso es bien importante hay cuatro categorías cuando uno se hace una bariátrica que uno tiene que mantenerse firme en ella si no vas a volver a donde estaba ok ok y eso es lo que me lleva a mí a mantenerme primero por supuesto la bariátrica la cirugía te la hicieron bien segundo es la nutrición tienes que seguir la nutrición al pie y la letra porque no vale que te hagas una bariátrica y entonces a los par de meses estés comiendo lechón bebiendo cerveza yo dejé todo todo eso ok ejercicio tercero todavía yo no he comenzado los ejercicios porque todavía el doctor no me ha dado de alta tengo cita el lunes si Dios lo permite y ahí espero que me den de alta 100% ok y cuarto es bien importante el enfoque si no tienes enfoque vas a recaer yo me vamos a la tienda a comprar lo que sea y tú me ves a mí leyendo todo la nutrición mía por lo menos la mía consiste de alta proteína cero azúcar ajá y tú me ves a mí leyendo todo las botellas cero azúcar lo que esto sí y pues a base de eso es que me he mantenido y he bajado he bajado ya hasta el sol de hoy de 372 que llegué a pesar estoy en 211 wow está en 211 ahora mismo 211 ahora mismo wow ha rebajado un montón me quité a una persona de encima sí los dolores de rodillas se me quitaron los dolores de espalda no siento ninguno me doblo a amarrarme los tenis como si nada ajá mi autoestima está subiendo otra vez me siento bien so ok wow es bien fuerte porque ya yo no sé la historia de él porque Bernie no me la quiso decir hasta que llegáramos acá y me encanta porque así yo me entero con todos ustedes pero yo sí sé que hay una historia fuerte detrás de lo que nos vas a decir ahora que quizás nos estás diciendo que estabas bien bien animado en hacértela por todo lo que estabas sufriendo exacto y eso lo que estás haciendo ahora y todo lo que has bajado y todo pues es la la parte positiva de la historia pero hay una parte que es bien fuerte que es la que después me voy a enterar la otra cara de la bariátrica que también estamos aquí para verla para saber esa parte viene luego y ella tiene un propósito porque está aquí con nosotros tenemos las cosas ella tiene ella tiene aquí porque es que hay partes donde él no no recuerda muy bien por eso es que ella está aquí pero todavía no queremos hablar de eso vamos a seguir vamos a seguir conversando y vamos a eso lo vamos a traer ya mismo no queremos todavía ¿cómo tú te sentías? ¿cómo tú te sentías como que cuando te dijeron ok cualifica? pues no yo estaba súper emocionado dije por fin voy a poder lograr lo que siempre quería bajar de peso sentirme bien volver a jugar pelota hacer las cosas que hacías antes yo era bien activo llegó el momento que yo le pagaba a la gente para que me cortaran la grama que me lavaran los carros todo eso yo lo hacía cuando me dijeron que sí escogí las clases las pasé me hicieron la evaluación psicológica también la pasé sometieron todo eso y entonces el plan por fin dijo que sí la aprobó y ahí yo después que me pero hubo una historia antes de que te aprobaran el plan tuviste problemas con otro plan médico creo que fue para los que no sepan yo trabajo con él por eso fue que lo quise traer aquí porque yo trabajo con él y yo estuve mano a mano con él más o menos todo el proceso porque él 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 no lo sabe pero él fue una gran motivación para que yo rebajara los que me conocen de hace tiempo saben que yo rebajé yo rebajé 50 libras 48 exactamente 48 libras y yo lo hice a través de ver el proceso que tú estás pasando y tú no sé si tú recuerdas que yo estaba mano a mano contigo siempre pero mira Juan qué pasó ahora que tú sabes que siempre te estaba motivado preguntando porque en un momento dado yo lo consideré hacerlo también porque yo dije mano no puedo rebajar no encuentro la manera de cómo rebajar voy a tener que hacerme la bariática también porque no puedo rebajar y llegué a estar pesando 275 libras y yo dije wow mano tengo que rebajar porque no no puedo pero no podía no buscaba la manera de cómo hacerlo y por eso es que sé de la historia porque yo estaba hablando con Juan todo el tiempo y yo le decía Juan qué pasó ahora qué hiciste y siempre estaba preguntando a qué doctor tú fuiste para que me des la información porque ya yo estaba que yo sabía que cuando él terminara su operación pues yo iba a hacerle el próximo yo le dije yo voy ahora y me la quiero hacer yo me la quiero hacer pero aquí es aquí es donde viene la historia ya estamos ready aquí es donde viene la historia ahora por la cual a mí se me quitaron las ganas de de hacerme la bariática y ahí fue que yo dije tú sabes qué eh estoy siendo un irresponsable conmigo mismo eh no puedo rebajar pero estoy siendo pues es porque estoy siendo un irresponsable porque estoy ok lunes martes y algunos miércoles me iba a correr bicicletita hacía mis cositas pero llegaba jueves y viernes y me gustaba mejor la cervecita estaba siendo un irresponsable porque yo quería tenía las ganas de rebajar pero no podía hacerlo o sea yo dije no párate que aquí yo tengo que cambiar algo porque yo vi todo el proceso que él pasó wow eso ahí es donde viene ahora la verdadera historia que yo quiero que Juan le cuente hasta hasta donde tú recuerdas porque sé que no tuviste muy claro estuviste en muy mal estado y eso fue aquí en Estados Unidos pelá aquí en Orlando este estuviste en muy mal estado recuerdo y wow eso es un poquito duro decirlo pero tu posición me hizo a mí despertar y yo decir hermano yo no hermano yo no puedo pasar por eso yo tengo una hija que depende de mí yo no puedo pasar por eso yo tengo que ser más responsable conmigo mismo y tengo que hacerlo tengo que rebajar de peso porque ya yo estoy entrando yo estoy cerca de ti en la edad yo estoy bien cerca de ti no puedo tú tienes dos años tres más que yo pero estoy ahí cerca no puedo ser ni responsable conmigo mismo y tengo que hacerlo y el plan médico te la cubrió completa pues mira la primera vez como dijo la primera vez que yo pero fue porque yo lo sometí a través de yo mismo no no fui tal doctor exacto no había ido al doctor eso hacen una preautorización antes exacto ah pues por eso fue que no te lo aprobaron la primera vez ok ahora entiendo esa parte yo no la sabía yo me la voy a hacer me metí llené papeles busqué el doctor sometí el plan médico y ahí fue que el plan dijo no porque no era ahí que causa no había causa son los exámenes que tú me estás diciendo que tú tuviste que coger eran del plan médico después que el doctor me dio el referido mi primario pues entonces ahí fue que dijeron pues que sí pues entonces empezó el proceso de cogerlo a las clases la psicología la psicóloga y todo eso pero eso pero eso que tú me estás diciendo es del plan médico el plan médico es el que te somete a que tú coges esas clases ok ok ahora entiendo los resultados perdóname se los someten se los envían al plan médico ok ok y base a esa evaluación que te hicieron el plan médico eso exacto entonces eso viene siendo otra aprobación más exacto ellos lo aprobaron pero si tú no pasas eso ellos no te aprueban a operarte ok ahora estoy entendiendo si mismo no lo que te iba a preguntar era porque yo conozco de mucha gente mucha gente que se ha hecho la bariátrica pero se van a México y se la hacen que fue donde yo consideré hacérmela en el momento y en según tu opinión y por lo que tú has pasado que ahora nos vas a contar cuando tú te la haces en México no te hacen esos exámenes ni tampoco o sea te hacen los exámenes de sangre normal y ya pero no te ponen a pasar el proceso que Estados Unidos te pone a pasar ni psicológico ni físico tú recomiendas que la gente que lo va a hacer a través de que se va a ir fuera de los Estados Unidos porque quizás lo que pasa es que no todo el mundo le cubre el plan médico no todo el mundo que esté sobrepeso le aprueba hacerse la bariátrica y la gente cuando somete por su plan y dicen que no se la quieren hacer se van tú recomiendas que la parte psicológica es bien importante y los exámenes tienen su propósito tú le ves la lógica definitivamente de hecho yo había considerado irme a México a hacérmela cuando me lo denegaron la primera vez yo le dije a mi esposa mira yo voy para México yo había ya buscado para donde iba y todo iba a estar creo que tres o cuatro días y estaba tan dispuesto a hacérmela que le dije a ella si tú no me acompañas me voy solo sí tú sabes que yo tengo unas amistades que fueron y se la hicieron a México gracias a Dios todo le salió bien todo le salió bien pero es un riesgo para mí es un riesgo porque es un riesgo y no es que se le vayan y se la hagan pero el riesgo es que si después hay algún side effect o si tienes problemas los médicos aquí no te van a atender porque no te la hiciste aquí te la hiciste allá ellos no se van a arriesgar ellos no te quieren tocar no imagínate no te quieren tocar o sea tú tendrías que ir para allá para México a seguir atendiéndote allá ok una pregunta que te quiero hacer vamos a olvidar que que tú pasaste todo lo que tú pasaste tú te la volverías a hacer ahora mismo vamos a poner que si no hubiera pasado todo lo que yo pasé ajá si no hubieses pasado y teniendo conocimiento de esto de lo que te pasó que yo todavía no sé qué fue lo que te pasó ahora en tu estado actual tú te la hubieras hecho de saber todo o no o sea sí ok lo que pasa es que lo que me pasó a mí no es algo común ok el médico que me hizo la bariátrica un doctor tremendo doctor lleva años de años haciéndosela haciendo la bariátrica y él me explicó cuando me pasó esto que de cuántos casos de un millón como uno de diez mil casos ahora sí él solo ha visto siete y yo era uno de ellos no es algo que pasa común tú quieres que esto pero para mí para mí mi opinión personal para mí fue negligencia fue un descuido un error que se cometió y pues me tocó a mí pero bajo papeles y legalmente fue tú crees que fue algo negligencia o tú crees que ellos el proceso para mí el proceso fue negligencia o sea lo que me pasó a mí la bariátrica es un procedimiento bien sencillo te hacen cinco cinco incisions entra te hacen lo que te van a hacer y ya ok soy el gastrobypass entonces en el proceso hay riesgo como en todo yo me monto en el carro ahora mismo cuando salga de aquí y es un riesgo pues uno firma unos papeles que hay unos riesgos cuando uno se va a hacer esas cosas y eso fue lo que pasó cuando a mí me me hicieron la cirugía pues todo salió bien en cuestión de la bariátrica pero ¿qué pasó? en el proceso me perforaron el intestino y no se dieron cuenta y me mandaron para mi casa oh wow yo me fui el mismo día lo más bien con mi dolorcito de la bariátrica y me fui eh tuve en casa como tres días y ahí comenzaron unos dolores unos dolores que yo no podía ni levantar de la cama donde estaba me tenía que quedar y a la semana que ya no podía más le dije a mi esposa si corríeme si me equivoco llévame emergencia no llamamos al doctor que me hizo la bariátrica y yo mire yo tengo estos dolores que no los aguanto él me dijo ven al hospital la emergencia pero vamos 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 por partes vale cuando a ti te hicieron la bariátrica cuando te hicieron el proceso el proceso tú dices que cuando tú te fuiste tú tenías dolor en el mismo hospital pero cuando te fuiste para tu casa fue que empezaste a sentir algo el dolor que yo tenía era pues de los tajitos que te hacen el viento porque cuando te hacen algo fue la parascopía cuando te hacen eso yo me hice cuando me sacaron la vesícula me la hicieron así y yo no sé si a ti te pasó o si con la avería te llegas igual pero en este caso cuando yo me paré de la cama fue uno de los dolores más perros que yo pasé en mi vida el tú estar lleno de gases y las incisiones es horrible quizás eso fue lo que tú sentías que no sabías sí exacto no sabía y me habían dicho porque mi hermana yo tengo una hermana que se la hizo y ella me decía mira los dolores de los gases eso va a ser algo que tú no vas a soportarlo y así era pues los primeros dos o tres días pues yo pensé que era eso pero ya el sexto día séptimo día yo dije que no me podía levantar no yo dije esto no es normal llamamos al doctor él nos dijo ven a emergencia fuimos allá enseguida me mandaron a hacer unos estudios y ahí me hospitalizaron y estuve que una semana una semana una semana hospitalizado otra vez buscaron los exámenes qué sé yo y me hicieron citiscan me hicieron radiología sonograma no encontraron nada me enviaron para casa otra vez cuando tú fuiste al hospital no detectaron que tenías nada estaba todo bien supuestamente ellos pero que te hicieron radiografía radiografía citiscan esonograma y nada todo salió bien según ellos me enviaron para casa otra vez con medicamentos para el dolor y antibióticos y antibióticos pero ya cuando te dan antibióticos es porque ya ellos saben que había algo pero no necesariamente porque por ejemplo que yo he trabajado en oficinas dentales con cirujanos dentales tan pronto se hacen las cirugías aunque el paciente no tenga infección siempre que te hacen una cirugía sea en la boca o lo que sea siempre te van a dar antibióticos para prevenir prevenir anyways pues me fui para casa tranquilo con mi dolorcito y mis medicamentos y seguía igual al otro día llegué a casa y al otro día estaba peor y yo no puedo no estuve ella tuvo que llamar al 911 para que vinieran a recogerme en ambulancia wow porque ya hasta ya el dolor le estaba insoportable ya lo identificabas que no era y estaba bien inflado estaba bueno una cosa horrenda y ya yo estaba perdiendo hasta el conocimiento yo no me si ya yo no quería saber nada y me hablaban y yo no oía llegaron la ambulancia llegó a recogerme y yo no quería irme con ellos era porque tenía un sagrado ensangrado interno exacto tenía ya una infección por dentro que me estaba llevando ya él tenía lo que le llaman septic ya él estaba a punto de septic oh wow ya la sangre se estaba contaminando se estaba contaminando porque tenía pero me imagino que tenía un sangrado pero tenía acuérdate que tenía una perforación en el intestino todo lo que está bajando por ahí y a rayos te está envenenando tú mismo el cuerpo se está envenenando ahora entiendo es increíble porque conozco sé muchas cosas sé que estamos malos pero cada vez que yo hablaba con ella y le preguntaba ella estaba un poquito aturdida ella no ella no podía explicarme bien qué era lo que pasó o sea que por primera vez hoy aquí yo estoy entendiendo exactamente lo que te pasó porque yo sé que te pasó lo que falta no yo sé yo sé yo sé pero es que no quiero quiero estirar el chicle un poquito porque no quiero acabarlo ya pero es increíble que yo trabajando contigo y trataba de buscar hablaba hasta con el hijo de ustedes porque yo siempre le preguntaba pero es que ahora mismo tú contándome yo me imagino la desesperación de todo el mundo eso mismo yo le quería preguntar a ella y no me que ahora estoy entendiendo que como ella me iba a explicar si si mira esto cuando me pasó esto a mí a ella pues yo la admiro de verdad y tengo la veo ahora de otra forma porque ella ella a pesar de que yo yo estaba en el hospital ella luchó sola al principio fue solo en lo que llegó a la familia al principio pues ella trabajando desde la o sea se levanta a las 3 de la mañana para ir a trabajar salía del trabajo a las 4 4 y media para ir para el hospital que no era al lado de casa el hospital era en Kissimmee por allá en Advent Health Celebration ok allá estaba hasta las 7 de la noche para bajar para casa para mañana el otro día lo mismo y con la desesperación como cosa horrible eso era una cosa horrible ok pues continúa entonces más o menos que ya mismo vamos a volver con ella ok entonces la ambulancia llegó a casa yo me denegaba a montarme en la ambulancia no yo quiero ir para el hospital donde me operaron y el el doctor que el el paramédico se me enfocó en casa en la sala el paramédico y me dijo no esto es así 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 si tú no te montas en esa ambulancia no somos responsables y ahí fue y mi esposa me dijo no tú y ahí pues yo bajé y y me montaron entonces me llevaron a Baptist Memorial en Titusville que es donde nosotros residimos eh ahí me hicieron unos análisis otros city scan eh sonograma eh x-rays x-rays sangre de todo y de ahí fue que dijeron no este hay que mandarlo para allá para Advent Health otra vez cuando arrancamos por ir para allá que llegamos allá pero tú tú crees que ellos te enviaron otra vez para allá porque ya ellos se dieron cuenta que había algo sí ahí ya ellos se dieron cuenta ya ellos sabían que había un revolución interno así y te voy a decir por qué porque cuando yo llegué a Advent Health eh el doctor que que vio me fue a ver en el cuarto y ahí fue cuando ya yo empecé a irme que no me acuerdo mucho eh que él vio el el chart pues él dijo al inmediatamente al leer lo que leí dijo no este hay que meterlo a cirugía de emergencia no sé qué fue lo que leyó pero ahí fue que le dijeron a ella no hay hay que operarlo ayer ya pero te dijeron de que te iban a operar o no te dijeron en ese momento no en el momento si me lo dijeron ni me acuerdo no te acuerdo ni me acuerdo hasta un poco ok pero me bajaron para allá a hacerme la cirugía y de ahí para allá pues eh como te digo pues empezó pero qué cirugía fue la que te hicieron pues me abrieron porque en el en el chart aparentemente ahí salía lo de lo de la perforación o salía pero ellos no te habían notificado a ti de esa perforación no parece que yo estoy parece que estoy tratando de buscarle y llegar porque no sabía yo tenía una perforación hasta después que me operaron que nos dijeron te lo dijeron explicaron a ella y ellos me lo mira wow vino el doctor y me explicó mira tú tenías una perforación tenías una infección me dio si tú esperas un día más tú te mueres así mismo me lo dio así franco si tú llegas a esperar un día más tú no estás aquí para contarlo y esa parte y de ahí tú no recuerdas más nada más o menos un poquito o sea voy y vengo pero ahí es donde ella me tiene que de vez cuando me pegaron a meter morfina y eso chacha me saca de este mundo tú rebajaste no tan solo por la bariátrica también por todo el proceso porque tú rebajaste bien rápido pero después de la cirugía que me arreglaron todo por dentro el intestino a mí me tuvieron que cortar una parte del intestino como de 12 pulgadas wow sí después que ya hicieron mira cuando yo llegué al hospital me abrieron de emergencia para limpiarme la infección la segunda vez ok la segunda la bariátrica es la primera la segunda fue cuando me llevaron de emergencia que me abrieron que la muchacha le dice la enfermera le dice a mi esposa que cuando a mí me abrieron la peste el olor que salía era horrendo una cosa increíble wow porque ya estaba podrido por dentro ya la segunda vez no te hicieron las pequeñas perforaciones ya tuvieron que abrir tuvieron que abrir ya tienes 5 tajitos los 4 chinguitos y el grandote no no ahí le abrieron tengo 2 5 pequeños y entonces el grande que me abrieron sí porque ya ahí tuvieron que abrir para chequear a ver que lo haría limpiaron bien primero la infección ok me dejaron así con unos clips abiertos para entonces después abrirme otra vez a repararle lo de intestino eso te abrieron una tercera ocasión eso así wow wow es que tú sabes que ahora el que salió sorprendido fui yo porque yo trabajando y sabiendo todo lo que él pasó y no estos detalles yo no lo sabía estos detalles yo no sabía no sabía ese detalle y ok ahora déjame preguntarte yo a ti porque nada más puedo pensar él me está contando todo esto y me siento un poco tensa pero también estoy pensando en tu posición como esposa porque yo verdad yo puedo entenderte cuando te vas a toda esta noticia que es lo primero que te viene a la mente bueno yo yo lo único que le pedí a Dios yo decía Dios mío Señor tú no me puedes dejar así o sea él no se puede ir él tiene él todavía tiene muchas cosas que hacer ese fue tu temor oh sí mi temor fue que se me fuera mi temor fue ese era mi mayor temor incluso yo cuando salía del hospital que lo dejaba allá en el hospital mi compañero era mi hermano y mi hermano vive en Puerto Rico mi hermano me llamaba siempre a tal hora y yo venía ese camino completo llorando en el carro y él me decía coge los sabios y decía es que no es fácil yo estoy sola porque en ese proceso que él estaba pasando por eso yo tengo un hijo que la esposa le hicieron un trasplante en ese hacía como una semana o dos semanas antes o sea están pasando dos eventos mi hijo no podía estar con nosotros porque tenía que estar cuidándola a ella y yo sola yo decía yo no puedo estar aquí sola en este revolú porque me voy a enfermar hasta que gracias a Dios bajaron todos los angelitos que yo tengo en el cielo y los de la tierra me llegué mi casa se me llenó mi casa se me llenó de mi familia mi mamá mi papá mi suegra mi hijo de Atlanta bajó tuvo que empezar a trabajar desde mi casa o sea que fue una ayuda ayuda emocional yo iba a trabajar y si él me llamaba en algún momento me llamaba yo entraba a las cinco y media y podía ser las seis de la mañana y él me llamaba Maru no puedo tengo dolor yo le decía a mi jefa me voy me voy cogía mis cosas y seguía caminando como una loca porque decía él está solo y yo no lo voy a dejar solo jamás un poquito más aportando lo que él dijo de todo el proceso que más que tú crees que él le faltó en el proceso de decir lo que le hicieron cuando lo abrieron por tercera vez no él ha dicho bastante él ha dicho bastante pero después que a él lo operaron la tercera vez a él lo operaron la primera vez fue en la bariátrica la segunda vez fue cuando abrieron para limpiarlo entonces le habían dejado un drenaje pequeñito pero ese drenaje empezó a botar ese drenaje empezó a botar era como una cosa un verde pero un verde bien oscuro y a mí me estaba yo no soy doctora no soy enfermera no sé pero yo lo veía raro y decía eso debe estar raro y yo siempre preguntaba pero por qué a él le está saliendo tan oscuro el drenaje cuando se supone que sea sangre como una sí que estuviera suponando líquido o algo entonces a él lo habían operado esa segunda vez y le habían dejado el estómago como le habían cortado pero entonces le habían puesto como seis clics uno dos entre medio de esos clics había como una pulgada más o menos una o dos pulgaditas de diferencia y él estuvo eso siempre abierto y a él venían le limpiaban le sacaban la casa y todo pero a mí eso me llamaba la atención y decía algo está pasando porque él está botando eso muy verde incluso cuando volvieron a hacerle el otro lo mandaron a hacer un city scan y lo mandaron a hacer otro chequeo ahí se dieron se dieron de cuenta que había otra rostura o sea que la primera la primera en el intestino había otro lado pero para 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 párate párate un momento por lo que abrieron por segunda vez fue porque había algo encontraron que había otra perforación era otra más adicional después que ya habían arreglado había otra más había otra más ahí tuvieron que volver a abrir otra vez entonces en ese transcurso pues a él lo trasladan a emergencia en lo que se recupera y todo y en intensivo en intensivo para mí fue una cosa tan tan como digo como un shock para mí porque cuando a él lo sacaron de la operación que lo trajeron para el cuarto él lo sacaron entubado y él estaba como tratando de hablar pero con los tubos en la boca y desesperado y yo le digo al doctor yo me puse yo cuando lo vi yo dije Dios mío señor y el doctor le decía tranquilízate que tienes algo en la boca no te muevas y él desesperado y las lágrimas bajándole imagínate yo como yo me puse mi hijo estaba conmigo el mayor y me decía mami tranquilízate y yo decía Dios mío señor la primera vez que yo veo una cosa así y verlo a mi esposo una persona que uno o sea ese que uno más quiere o sea mi marido yo decía no esto no me puede estar pasando a mí pero entonces de ahí lo trasladan en el mismo intensivo lo ponen en un cuartito y estamos ahí él está ahí como por dos días o tres días algo así y estamos ahí vamos la familia mi familia nunca me dejó mi familia llegaban al hospital y allí hacíamos camping desde por la mañana hasta por la noche que era la última hora de la visita que era como a las seis y media hasta esa hora estábamos todos en el hospital y ese día esto él tiene un tubo que lo tiene por la nariz y él está supuestamente sacándole el drenaje pero yo veía y yo decía eso se ve tan raro porque era negro era algo negro que le salía por la nariz y como que de momento como que se disparaba y se aguantaba y seguía bajando y se llenaban los cubitos esos que tiene en la parte de atrás que es para llenar el 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 drenaje se llenaban demasiado de muy rápido y mi suegra me dice eso se ve tan raro eso parece sangre y yo digo cómo va se me dice si eso parece sangre porque eso no parece que él estuviera drenando en esos momentos que ya nos vamos ahí yo le digo John nos tenemos que ir estar aquí con los médicos estar bien bla 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 empezó a prender las luces y empezó a sonar todo y yo decía qué está pasando el hombre se me estaba yendo ay Dios mío el hombre se me estaba yendo sin darnos cuenta en los mismos ojos de nosotros mi marido se me estaba se me estaba yendo incluso le preguntamos a una de las enfermeras y ella me dice no eso es normal eso es normal y después cuando pasó eso mira yo tenía un coraje porque sacaron a todo el mundo del cuarto y yo le dije no yo de aquí no me voy a mover a mí no me van a sacar de este cuarto porque yo se lo estoy diciendo desde hace rato que eso está raro lo que él está votando por ese drenaje es raro eso no parece flujo de nada eso parece sangre a todas estas dónde estaba el médico el médico llegó en alguna ocasión o sea que hay un médico siempre de turno de guardia el médico cuando llegó que vio la situación rápido se movió enseguida y se pusieron todo el mundo un corre corre en ese cuarto eso fue un corre corre a él le tuvieron que poner ese mismo día ahí de momento seis pintas de sangre wow tuvieron que ponerle porque él estaba del color de esa camisa cuando yo te volví a ver otra vez yo te vi y yo me impresioné porque tú estabas bien pálido pero bueno yo no lo conocía no eras tú no eras tú ahora yo te estoy viendo y o sea a pesar de que has rebajado y todo pero ya ya eres más tú pero yo te veía y a mí me impresionó a mí me impresionó grande pero grandemente porque tú no te parecías no te parecías y no era porque estabas más delgado es que no te parecías estabas bien pálido y a mí me eso me impactó mucho porque verte todo el tiempo una persona bien grande heavy activo a pesar de que tenía tu problema en la rodilla porque yo recuerdo que tú estabas caminando cojo y qué sé yo pero siempre yo te veía en los juegos de softball y eso siempre estabas activo y cuando te vi por primera vez otra vez me impresionó un montón yo decía wow no se parece no es él no no entonces después que despertó después que le pusieron la pinta y eso volvió otra vez él volvió pero él tiene a pesar de todo él tiene también un testimonio y él sabe que Diosito se lo dijo a él porque no fue fácil lo que él pasó y yo me río porque él después que salió de ese problema que estaba ya un poco más lúcido que podía hablar él me dice el cuarto se llenó de médicos con batas blancas ok ahora yo quiero que tú me cuentes eso a detalle tú recuerdas ese momento en específico cuando eso te pasó ya o eso lo tienes claro cuéntanos pues yo sé que me acuerdo que estaba con los ojos cerrados y yo vi yo vi cuando entraron habían como como 10 médicos vestidos de blanco y si es con los ojos y los veo los 10 ahí parados al frente de mi cama y después cuando me levanté ellos los que estaban no los escuchaba bien pero yo sé que están hablando de mi condición y esto y lo otro entonces me levanté y se lo dije a mi esposa y a mi mamá que estaban en el cuarto y me oye había aquí y llegaron a haber 10 médicos para atenderme y ellos se miraron y me dicen John aquí lo que había era un solo médico y no tenía bata blanca no tenía bata blanca no sé si pues este es el momento para hablar de esto pero Dios a mí me habló claro que sí en ese momento yo Dios a mí me habló estoy aquí bien emocionado Dios mío yo en ese momento mientras tuve los ojos cerrados Dios vino donde mí y bajó y me habló y me dijo me dijo cuál era mi propósito y y pasé tuve que pasar por todo esto porque a mí me desde hace mucho tiempo me vienen Dios me me está bendiciendo y pues yo lo estaba ignorando lo ignoraba gente venía yo tengo un amigo en Jacksonville que él es pastor y lo conozco más de 15 años y él un día a mí en muchos años atrás me dijo Torres a mí me dice Torres Dios tiene algo grande para ti y yo lo ignoré así está bien y seguía bebiendo jugando softball haciendo pero ese día que me sucedió eso Dios me habló y me dijo el propósito tuyo si lo puedo decir lo digo el propósito mío me dijo primero que nada es arreglar mi familia ok es posible porque estamos pero tengo que darle el ejemplo a mi familia ok y yo comencé ya a visitar la iglesia yo dejé todo lo que yo hacía yo tomaba todos los fines de semana que yo no hacía pero esto que pasé pues me me hizo ver la vida de otra perspective ok hay cosas más importantes en la vida que que estar pariciando estar cogiendo las cosas en vano tenemos que aprender a perdonar ok tenemos que aprender a amarnos unos a los otros sin mirar a quien ayudarnos ok porque hay muchas personas que necesitan ayuda y nosotros pues por el orgullo el que dirán que se yo nos rehusamos de ayudar a la gente y yo te digo yo he aprendido de ayudar desde que pasé por todo esto la gente dirá tú estás loco eh veo la vida de otra forma o sea lo mío ahora es yo quiero a todo el mundo no guardo rencor con nadie antes yo me enfocaba y explotaba por cualquier cosa ahora ella se sorprende porque ella olvídate de eso mira Juan con eso que tú añadiendo a eso que tú estás diciendo ahora mismo mira yo te puedo enseñar ahora mismo mi teléfono yo tengo como 200 temas para el podcast y tengo para rellenar aquí un montón pero para mí era súper importante que tú estuvieras aquí por esto mismo gracias porque tú tienes que compartir tu historia con mucha gente porque allá afuera este tú me entiendes no lo veas como que esto te pasó a ti como que a lo mejor esto era algo que te tenía que pasar no porque aquí se tú puedes restaurar mucha familia ahora mismo hay muchas personas allá afuera que se están identificando contigo porque pasaron cualquier otra ocasión que hayan pasado y yo no lo no te quise traer aquí por un relleno es que a mí me me gustó me gustó que tú me dijeras que sí y yo y yo fui donde ti te voy a ser honesta yo fui donde ti creyendo que tú no ibas a venir pues mira ahora que tú dices eso yo lo pensé yo no pensaba hacerlo yo lo vi porque o sea no es fácil no es fácil exponer todo lo que yo pasé no yo sé que y y publicarlo tú sabes pero es como tú dijiste yo espero que al final de todo esto la gente tome conciencia piense bien las cosas antes de hacerlas que se eduquen que se orienten bien este porque las cosas a veces son muy fácil y y uno pues por querer lograr algo lo hace y ya eduquen busquen información hagan preguntas y nada y hasta conmigo mismo lo más importante es tener empatía con los demás eso es porque tú sabes que yo yo estuve bien de cerca viendo y siempre le preguntaba a ella y yo yo la vi como ella estaba y ella estaba bien mal porque ella estaba el día yo recuerdo trabaja con ustedes sí yo la veía todos los días y y ella estaba bien mal y marien vas a hablarlo y yo te vas a quedar calladita estás hoy que no hablas estás hoy que no hablas yo te lo dije yo chacho pero para la próxima prepárame un poquito porque yo no quería yo no quería porque yo quería yo quería que este contenido fuera así mano y por eso te doy las gracias de verdad que hubiese me hubieses dicho que sí porque esto mucha gente tenía que ver esto porque hay mucha gente también que no no se están cuidando y ellos quieren seguir y y yo quería compartir tu historia verdad por eso porque te pregunté y en una en una ocasión te vi como que yo dije wow y fue anda Marily Marily tú crees que vas a ir porque yo quería que ella también estuviera porque ella estuvo una parte también claro yo no quería que tú estuvieras solo porque yo sé yo sé que ella fue parte también de lo que pasó o sea yo quería que ella estuviera por eso es que yo fui un momento donde ella y le pregunté y y yo creía que no ibas a venir y cuando me dijiste que sí yo wow y cuando venía para acá por eso es que estaba como que molesto porque yo decía mano o sea la nena tú vas a ir y yo de Array ellos se van a ir y no es ella Array pero mano gracias gracias por estar aquí esta noche y haber compartido tu historia porque ey sé que sé que no no la pasaste bien y te ves muy bien ahora mano cogiste color y te ves muy bien de verdad me fui para la playa el domingo para la puerta te ves muy bien te ves muy bien pero todavía como te dije no he salido del hoyo por completo todavía el doctor sigo yendo al doctor al cirujano tengo cita con él el lunes llevo una dieta súper triste trista muchas cosas que comí antes ya no las puedo comer porque es que ya el cuerpo no las tolera si como no puedo tomar y una pregunta rapidito así con esto mismo he escuchado de par de par de personas que me han dicho que tienes que tomar un medicamento de por vida cuando se hace en la bariática algo así no medicamentos son vitaminas vitaminas calcio por lo menos yo en mi caso yo tomo multivitamina todos los días calcio y a base de lo que pasé pues tengo que tomar hierro en líquido porque no sé si saben que en el intestino menor pequeño es donde se absorben todas las vitaminas y todo en mi caso como a mí me cortaron ese pedazo pues yo me las tomo pero las boto me las estoy tomando en líquido líquido para que el cuerpo las absorba y nada pero estoy mejorando gracias a Dios me hicieron pruebas de sangre la semana pasada y todo eso que me dijiste que las botas porque por la bariática o por lo que te pasó después no por lo que me pasó ok acuérdate que no las estoy en pastillas no las estoy no las digieres bien ok ok pues yo quería preguntarte porque no es como preguntarte es como decirte mi opinión porque realmente cuando las personas estamos así llenitas de cariño pues siempre eso es lo que en tu mente es más fácil porque realmente es un struggle las dietas yo también ¿verdad? cuando uno quiere perder peso uno hace un montón de cosas y como que de momento te desesperas y dices olvídate me voy a hacer la bariátrica y ya yo no me la hice pues por razones personales de cosas que que observé con amigas mías que se la habían hecho una de esas razones era una amiga mía me dijo mira este feeling de tú tener mucha sed y que te tomes una botella de agua completa eso no lo puedes hacer porque así mismo como te la tomas así mismo la devuelves así mismo es mira yo era de las personas que yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era tomarme un vaso de 34 onzas de agua de agua toda la mañana ahora peleo para tomarme una botella de verdad si no la puedes bajar completa tú no puedes tomar mucha que tú no ves aquí como yo me paso tomando agua todo el día tampoco es fácil si me la tomo completa cuando yo empecé a ver todas esas cositas me asusté al igual que si como voy a comer tengo que esperar media hora para tomar porque si mezclo los dos me da un dolor pero hermano tú sabes que tú sabes que es saludable hacer eso tú sabes que yo acostumbro hacer eso yo no como cuando yo me sienta a comer yo no tomo nada dicen que uno digiere mejor la comida cuando no tomas nada cuando no tomas nada y yo soy de las que un bocado y hago yo no yo en el lunch todo el que me ve sentado a mí en mi trabajo cuando yo como como con la comida sin nada de tomar todo el mundo me dice era tú no vas a beber el bocado no es que es costumbre yo tengo la costumbre de comer siempre y el agua la dejo para el último pero hay un montón de cosas que vienen a consecuencias de la cirugía que lo tuyo estuvo brutal sabes lo que pasó contigo tengo tensión y yo soy bien hablada y esto es así porque me identifico tanto con lo que tú pudiste haber pasado que está brutal y me alegro mucho que hayas tenido también ese outcome con el señor porque eso es algo demasiado muy importante que ni lo vamos a pasar por encima en este podcast ni ahora ni nunca eso es hay que decirlo pero la gente se piensa que es tan fácil hacerse eso gente que no tiene las complicaciones que tú tuviste nada más por lo que ellos me dicen yo no se me quitó la idea tú sabes por qué yo también quise hacerlo porque es que todo el mundo promociona eso como si eso es lo mejor se te resolvió todo el mundo yo he visto 20.000 podcast 20.000 donde quiera todo el mundo lo promociona como que hasta la bariátrica como que estamos como que resolviendo todo con eso como que es lo más fácil pero nadie está hablando de por lo menos esto todo el mundo habla de los pros pero no de los contras y eso por eso es que yo quise atraerlo otra cosa que yo me he dado cuenta de muchas personas que se la han hecho y vuelvo al principio es que se hace una bariátrica pero entonces los fines de semana están acabando con todo lo que ven en el medio se lo comen se pasan bebiendo alcohol o sea no están cuidándose entonces qué están haciendo tarde o temprano van a tener problemas van a tener problemas porque primero que nada el estómago ya no es el mismo o sea tienes que adiestrarlo pero yo empecé a comer cuando yo después que me hicieron todo esto yo estuve dos meses que lo que comía era escarcha de hielo lo que me daban en el hospital era escarcha de veras sí yo no podía porque todo lo la bariátrica más todo lo que me hicieron los intestinos y todo no podía comer no podía comer y ahí es donde venimos a la ayuda psicológica que te dan al principio llegó el momento asimilar eso imagínate tú ese que es mi deporte favorito imagínate yo que no puedo comer cuando a mí me dieron el primer el primer popsicle de uva creo que era chacho aquello yo me lo saboreé como si fuera sí porque sentiste el sabor el flavor pero me imagino que te sentiste súper lleno sí como un popsicle porque dicen que un popsicle sencillo no doble sencillo ajá asimilar eso mentalmente no es fácil porque uno está acostumbrado a que ay me voy a comer un plato de comida hasta que me llene y el de momento ver con tu mente que aunque quieras comer lo único que te cabe es esto yo le puedo ver el baro de la ayuda psicológica aún todavía hay cosas que yo anhelo comer pero las veo y sé que no me las puedo comer por ejemplo lechón asado un ajo con ardule wow pero que que pasaría si te comes un pedazo de caimán te caimán ok ah bueno no te estás perdiendo de nada pero yo no como carne roja no yo no como cerdo yo no como pavo pero antes antes de eso antes de eso no comía no antes de eso me comía hasta la piedra es ahora es ahora yo me quedé como que tú no comías nada yo te voy a avisar a ti lo que no comía antes mira mi suegra me dijo a mí cuando yo me casé me dice después que tú le tengas la pelota de arroz él es feliz yo comía arroz y yo le hacía arroz todos los días todos los días cuando fue la última vez que yo comía arroz ahora mismo no puede así una tapita una cucharadita y peleando y peleando porque eso es otra cosa yo llego a la casa ahora y es un estrés porque yo le digo no es que yo diga voy a cocinar esto no yo le pregunto John que quieres comer hoy porque no sé wow eso es bien eso es bien duro te convierte entonces para pero como esposa tiene su beneficio también porque ella se ha adoptado a mi forma de comer y ella ha bajado de pelo pero está bien sin tener que hacerse la variática yo me iba a hacer la variática también me imagino que te la ibas a hacer cuando él lo operaron ya yo tenía ya como dos o tres semanas me lo iban a hacer a mí y como él cayó en un hospital con este revolún él me dijo tú no te vas a hacer eso no mi mamá me decía tú no se te ocurra hacerte esa operación por favor pero tú lo consideraste hacértela de verdad ella tenía fecha ella tenía la fecha que se le iba a hacer pero después después que pasaste yo dije no yo dije no yo dije no que sea lo que Dios quiera si yo voy a rebajar voy a rebajar por el esfuerzo pero no 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 me voy a arriesgar yo te quiero así no ella es bella porque eso no tiene que ver con la hermosura del rostro no no el proceso y ahora y ahora es más bella todavía porque la responsabilidad que ella se echó encima ya conmigo ajá mira después que yo salí del hospital yo estuve en casa dos meses con una con un IV puesto dándome nutrición no podía comer no así porque no podía comer todo fue difícil ok y ella fue una enfermera casi mala enfermera tres veces en la semana yo tenía un drenaje una máquina un wound bag conectado porque yo tenía un roto aquí y eso pues me sacaba todo el la porquería de ese 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 tajo eso sí que era estresante para mí eso era una cosa sí porque eso no podía coger el aire esa vena sí cuando yo veía una burbujita de aire mira para 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 que por ahí va pues ahí va y eso estaba conectado al corazón que yo decía dios mío señor que este hombre ya que salió del hospital y está aquí en la casa no me le vaya a pasar la hora en la casa y una pregunta para dormir la hora pues fíjate poco a poco tuve durmiendo boca arriba mucho tiempo ajá no podía por el pez ajá y ahora ahora no ahora duermo del lado todavía no he tratado de dormir boca abajo pero pero te siente con miedo de hacerlo o puede o no no sabes no sé no lo has intentado no lo has intentado pero estás descansando bien sí ya te quieto ya te quieto así dale suave dale suavecito como eso qué bueno bueno mi gente vamos a ir dejando esto aquí porque este tema de verdad que se le podía sacar mucho más a esto porque yo sé que tú si quieres algún futuro hacemos un partido no claro que sí claro están invitados cuando ustedes quieran aquí están invitados hermanos de verdad que con mucho gusto me gustaría volverte a hacer cuando te sientas un poquito mejor me gustaría volverte a hacer a ver cómo te ha ido cuáles sean cuáles sean cuáles sean cuáles sean cuáles sean cuáles sean si claro y estamos bien contentos de que pasaste en la bicicletú se fortaleció tu matrimonio y ahora estás healthy y pues allá como tú dijiste hay que estudiar las cosas bien y no hacerlo tan a la ligera pero estamos bien contentos de que ahora estés bien gracias bueno me alegro un montón que hay que estar aquí bueno y síganos gracias Marily gracias las redes las redes sociales Marien nosotros que siempre decimos tanto de las redes y hoy estábamos así Marien de Hoyos por Instagram Facebook y eh TikTok TikTok y el Bernie por donde se nos sigue Bernie sin filtro en TikTok y en Instagram síganos ahí y nada que pasen buenas noches hasta luego Gracias por ver el video.